Aplausos Sí, no sé por qué lo hago En el sol Y no puedes El arco de salvarte te pico, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que asuntate en som Lima Y todo el carnaval, el cristiano pisoteo ¿Y el amor se atende qué Dios me dio? que desencuentro si hasta Dios, si hasta Dios está alejado es agarrar por dentro todo el cuento, todo el vil en un corso a contramano un guzmín trapeo Jesús no te mire ni de tu hermano no se te juegan de la cruz que hiciste con ternura y el amor te devoló de atrás hasta el riñón y se abrieron de tu abrazo y ahí nomás te unieron con rencor tu glopón amargo desencuentro porque no hay besones crees en la ropa de la mona que no te olvides por eso en total el fracaso de vivir y el tiro del final te va a salir por eso en total el fracaso de vivir y el tiro del final te va a salir ¡Bravo! mi penúltimo tango va a salir del aparato decía el viejo los britos la catedral gótica madera seca y las válvulas quemadas por mi cerebro del tipo ningún tango es el último tango cuando llegue mi hora la radio funcionará cuando llegaba la noche su oreja aguda inspiraba autoridad y aunque nadie sabía cómo la radio rota andaría sin cables sin baterías sin agujas sin agujas ni diablos sin agujas ni diablos nadie nos agradecía que el tipo que marcaba la ropa de la espera recordándola 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 que la noche se llega del frío del frío del frío del viento el viento trae mi fad mi lamento parece que un bus de sobra en mi noche y unas horas camino muy lejos mientras tanto la pregunta se sentó acoso una jugada en mi corazón y esa noche está fría y tan linda pensando siempre en lo mismo que al mismo te llan como del mar te llan el arco es un gato muy bien el libro los caras que vayan las de la pero carua soy tribu con una cierra pa' este corazón te arrastro con tristezas y te da pena sin lleno lleno Porque aquella cosa olvidó que había en tu boltera perdido Porque aún no puede que las sombras sepan la justa y me la moja Cuando el mundo igualó la tristeza se ha parecido a ese punto Qué noche llena de antiguo y de peligro Cierra el botón ese viento de esquina Sobre la calle me llevan ojos Un brazo alto con lujo de artesina Y yo voy como un tejero que siempre soy, siempre parte de la gente La noche cae en el charco de mi alma A tus huesos, a la luz y a la luz Y brillando en tu tormento Que va saliendo empujándome Sobre la tarde en tu fe Soy un tín de pocas en la batalla Vaya que el corazón me trajo sin flor Con trinidad en la fe Y sin miedo a tu miedo Porque acá queda con su herida Hoy está abierto a mi vida Perdido, pero como el deje en la sombra Malacupe, malacupe Un lugar de iglesia Y tan preciosa tu reino ¡Buenos!